Un increíble fenómeno astronómico está a punto de suceder y no puedes quedarte sin apreciarlo. Se trata del paso del cometa Leonard, el cual se dará muy cerca de la Tierra, motivo por el cual podrá ser percibido con gran facilidad por los seres humanos. Esto se dará el próximo mes, más específicamente el 12 de diciembre sobre las 8 y 54 de la mañana. Tal como lo han dado a conocer los científicos, este objeto en el espacio pasará a 35 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que las personas podrán ver un increíble destello en el cielo si el clima lo permite. Además, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio aseguró que el cometa se acercará a Venus el 18 de diciembre. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, será posible observar la cola de Leonard a simple vista antes del amanecer y obtener una perspectiva más amplia con binoculares. Dio a conocer el diario National Geographic sobre el fenómeno que pronto se dará en el mundo. Pero eso no es todo, pues además comentó cuándo continuará su recorrido y dejará a más de uno con las ganas de observarlo. Tres semanas después, Leonard alcanzará el perihelio, es decir, el punto de su órbita más cercano al Sol. Esto será el 3 de enero del 2022. Continuará su viaje hacia los confines del Sistema Solar, una visita que no se repetirá hasta dentro de unos 80.000 años. Los expertos afirman que este objeto, el cual debe su nombre a quien lo descubrió, el astrónomo Greg Leonard, rodea la órbita de nuestro planeta, pero lo hace cada 80.000 años, motivo por el cual resulta tan interesante y atractivo el suceso. Esto se debe a que extiende su trayectoria hasta más allá de Neptuno, por lo que rodear el Sol le toma un poco más de tiempo. Vale la pena mencionar que el cometa Leonard fue visto por primera vez el 3 de noviembre de este año por el Observatorio del Monte Lemon en Arizona, Estados Unidos. Es un objeto conformado por rocas, hielo y polvo, el cual proviene de la nube de Oort y es considerado un cometa de periodo largo. En enero de este mismo año se encontraba entre la órbita de Júpiter y Marte, dirigiéndose hacia planetas interiores del Sistema Solar. Ahora sigue su curso hacia el centro del mismo, aproximándose a la y Marte, dirá.